La jalita no sale, no sale, no sale, échalo para allá, ahora. Venga, dale, que nos vamos. Para mí Balón de Iber es donde he nacido. Para mí lo mejor del barrio es el skate. Y no me muevo de aquí hasta que me muera. Soy de buen pastor y ver que han tirado las casas baratas, pues te da como añoranza. El trato humano nivel pueblo. Tengo todos mis amigos aquí. Me he integrado muy bien. Me encanta mucho la gente de mi barrio Bon Pastor. Y estamos aquí las tres esperando que abran el casal para irnos a jugar al bingo. Estamos todas reunidas y estamos todas muy contentas. Los barrios del Bon Pastor y de Verón Iber están situados al costat del río Esos y forman parte del distrito de Sant Andreu. Aquests dos barris, per les seves característiques, tenen un conjunt de desigualtats que estan en una situació més desfavorable que altres racons de la ciutat. Per això, la intervenció del Pla de Barris intenta fer front a aquestes desigualtats i apostar per projectes educatius, socials, culturals, de salut. D'una banda, estem prenent mesures urbanístiques. Estem reformant les voreres del carrer Caracas. Què més estem fent els polígons industrials d'Albazas? Una de les primeres mesures que estem impulsant és la dinamització de nous buides. Un exemple d'això és l'agenda de l'ENCOB. Quedenileen Iberí, Índios? De la vallon estarà alitzant d'alumat, un gustant d'alumat d'alumat d'alumat. Antes vivíamos en los asentamientos y nos desalojaron. Pero como la mayoría de la gente que vivía ahí hacían chatarras, pues el ayuntamiento decidió legalizar el negocio de la chatarras y nos hizo un convenio de ir a coger la chatarras a las casas de la gente, pero no cogerla a la calle y por eso nos encontramos aquí. El ENCOB es una cooperativa que está formada por 26 socios, que son africanos subsaharians, que venen de este colectivo vulnerable, y un equipo técnico de 5-6 personas que da suporte. Y nos sentamos para buscar qué nombre íbamos a llevar a la cooperativa, como se dice aquí en catalán, ALENCOB, entonces ahí vino el nombre ALENCOB, ¿sabes?, ALENCOB, cooperativa, como si levantate, ¿sabes?, como veníamos de los asentamientos, como gente vulnerable y eso, entonces era como el ayuntamiento nos daba un empujón para que empezamos a hacer algo, participar en las vidas de aquí, porque yo no lo veo como solo reciclar y creo que hay una forma de integrar a la gente socialmente también. El que fa a l'àmbit educatiu tenim dos projectes essencials. D'una banda, la transformació de la secció d'institut del Cristófol Colom, el Barri del Bon Pastor, en un centre de formació professionalitzadora que aposti per la generació d'oportunitats formatives i laborals dels infants i joves del barri. En segon lloc, estem donant impuls a l'institut d'Escola El Tiler. L'institut d'Escola El Tiler neix com un projecte de nova creació on hi ha acabuda des dels 3 fins als 16 anys. Treballem per projectes, trenquem barreres horàries, els agrupaments són per comunitats i, a més a més, tenim un projecte troncal d'escola basat en l'aprenentatge de la música. El Pla de Barris ens ha ajudat amb una dotació musical pel que fa als instruments, de condicionament d'aules per fer classes de música i també tenim dues persones, dos músics, que ens ajuden en el dia a dia a fer totes les classes de música. L'institut d'Escola El Tiler se fundó en el 95, en el 95 no venim aquí. Y lo de reconstruirlo todo y el cambio, es porque lleva un puñal de años que está igual. O sea, que desde el 95 no hemos cambiado nada. Llevo reivindicando el campo de fútbol desde el año 83 y ahora parece ser que hay un proyecto. Pero ahora quiero ver si es de verdad que van a hacer el campo de fútbol. El Pla de Barris és un projecte viu que la seva majoria d'accions ja estan en marxa. El que ens queda, però, és implicar el màxim de gent possible i animar-les a participar.